hola amigos de youtube aquí chesajana video para el canal hoy estamos aquí jugando en lifeboat no viste si voy a estar jugando simplemente a veces me gusta entrar jugar un gato divertirme uno que tiene ahí el skin que he utilizado mi hermano el cuesta no pero no hablamos español hablamos inglés i am my name is chisjaja and you no se ni se la tontería que acabo de decir pero me voy a dejar un montón me cago en todo ok empezamos empezamos con una persona moviéndose ok ay dios que bueno por el momento no me está dando lag eso es muy bueno para mi tengo el kit atleta creo comida voy de aquí voy 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 Toma 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 Que bueno que no se me ve la vida Que casi me Casi me muevo Un pechero pechero No Me atacaron por la espalda ¿Ya qué? Me atacaron por la espalda Me atacó el telche Me maté un ya ¿Qué más pasa? Meτά dos hola pues están en youtube sale, se ven ay no no pues como que está un poco justo y en algunos lugares un poco de desventaja ay dios vamos a activar esto no, no me ve a ver si se puede hacer también un bug que había antes de que te quedabas aquí debajo no, ya no vas a tener una mejor oportunidad de éxitos si planea cual cofre desea obtener ahora ok aquí es más de ay yo planeé obtener un cofre de eso estoy segurísimo que quiero obtener quiero obtener un cofre hola yo quiero un cofre eso es lo único que sé yo quiero un buen cofre uno que tenga cosas y que se puede abrir y que no lo haga de nadie obviamente me sigues te siguen nada ok dice ay dios ay diosito santo es caco si soy caco soy caco un super sarajin soy caco un super sarajin un minuto busco un busco un tipo de mujer tropica croat es es porque sin mujer pues un 8 2 5 no sé esto es porque hay un montón de cuesta es tremor es mucho nooo no me empiecen a llegar spam a ver lo siento alguien está grabando mi vida pokey a ver si muero y después de 30 segundos ya no hay más cuenta más que lo que te puede ser aquí abajito a ver yo lo sabía a ver puedo ir al centro y jugármelo o salir comiendo como un puto loco ah no estoy chifteando la otra vez que voy a ver ese cofre cofre ay que voy a ver un hacha ay no manches ay que voy ay no manches quiero salir aquí voy a salir deje de algo no manches no manches no te ves cuidado ay Dios que no sé lo puedo matar no tengo armas ay Dios ay Dios mueve 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 lo maté lo maté eso es bueno tengo que quitar a atleta ahora soy un atleta lo maté lo maté o sea con el atleta se maté a alguien símio feo símio feo símio feo toma por ser un simio feo según yo había oculto el chat lo había oculto manzanas el metraza o sea novios el metraza no nada buena no son team no no son team como que mete mucho No me la quiero jugar Que se fue con el full iron Estas muerta Estas muerta Y tu lo sabes Ella se quedó a poco de vida Igualmente yo Ay no manches El full iron me va a venir a matar Hay que tener estrategias ¿Cuántos quedan? ¿Quedan cuatro jugadores? Antes Me acuerdo que antes se unían un montón Y luego quedamos Si acaso como Quedamos como dos Y al final En el team match final Y una batalla épica Pero luego no Y quedaron cuatro Los jugadores más antiguos de Minecraft Los más brazos se pone Si ya se me está creando Y está comiendo Pobres filetes crudos Ay no manches Cosas gratis Creo que ahí son Ay hay diamantes Puedo una espada No manches Esto lo quedo No manches ¿Qué más? ¿O qué hago esto? ¿O qué hago esto? El diamante El diamante ¿Lo tengo? Tengo otro diamante No me la creo No tengo Si tuviera un palo Hay palos Con que hago un palo Con que hago un palo Un maldito Palo quiero O una pechera También me vendría bien Estamos ahora listas Ay no manches Pero El bug Pero ¿Gané? ¡Pero ganó el juego! Gané El jueguito O sea Quedábamos Yo Es que son muy buenas Y más Pues Están al día de muestras Quedan tres jugadores Combate final Y ya Llegó Y me intentó matar Y yo lo maté Y se acabó el juego Fuera de razón Ay no manches Desde hace mucho Que no juego Los Life Pod Y hay un montón De mapas nuevos Que apenas Los estoy probando No sé ¿Desde cuándo son? Pues son mapas nuevos Que Pobrecita Se lo maté Un minuto Con quince Un minuto Con Esto es Pedro Que tienen todo plan Como Intenta romper Abajo Te mato ¿Quién que hace De mi equipo? Nadie Ya Trente segundos Significa que No va a aparecer A ver Puedo Aguilar A ver Puedo Aguilar un cofre Que está ahí Que apunto Con la de este Cicuelito Está ahí Luego de ahí Salir cogiendo Para atrás Y de ahí Escapar Ok Ok Llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Pantelón y ya Se de ahí Un moment Pantelón y ya Ok Ok Me lo llevo Me lo llevo Esto Con Patata Por 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 el Por el Patata Master Pero Era mi Supervivencia Estoy comiendo Patatas Eso Para Patata Master Canibalismo Como duda Como bajo Mamita Mamita Como bajo Como bajo Pensé que había una bajada Por allá Hay bajada Como le hago No manches Para que necesitas No Tú no vengas Si 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 Se movió Se movió Se movió Por caída Se movió Por caída Por caída Se movió Por caída Se movió Por caída Se movió ¿Tú qué? Me mató Ay No manches No ¿Tú qué se te Tengo Tengo La espada De piedra Aquí Estás Del Te maté Ay Virgen Pensan Tener No Acabo De chitar Ocho De diamante Esto me puede Llevar A la victoria Ok No quiero Un cofre No No puedo Tengo que salir Con los flechitos Abajo Porque al parecer Me están Llegando Invitaciones Comida 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 Ok Comida Comida Patatas Procinamos Procinamos Veanme que ese Creo que va sin nada Se va con una pobre ¿O no? Ah no va con Maya No entiendo No entiendo Para qué me sirve Quita Atletista A ver Es alto Uno Si me sirve Para saltar Estos Pobres Vallas Que es un poquito Más Es alto Normal Toma Tomalo Vele Lo siento Yo me alimento De la matanza Un poco Asesino Un poco El flower Gears Lo maté Lo maté Lo maté Si Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Así que Si me gusta Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Creo que aquí Dejó Su video de hoy Recuerden Dele like Si me gusta Que no Si les haya gustado Este video Hasta la próxima Hasta la próxima No sé No puedo decir Así que Vamos así Hasta la próxima